Oye, tenemos una tentación con La Guantú. Oye, cómo me gusta a mí La Guantú, yo como la quiero. Que, oye, empujó a Robin Durán feo en tu mañana. Tiene una relación... Rara, de amor y odio. Rara, de amor y odio. Un amor que nunca se dio. La Guantú tiene rara que el otro nunca le correspondió. ¿Tú crees? Oye, a mí me encanta la cara de Robin. Él dice que... Es la práctica fue suave. Vamos a ver lo que posteó Robin. Bien bonito es. Ay, cuchita. Mira, dice con cariño, con cariño, Rose. Pero más que todo fui chocado por el Titanic. Bueno, yo no sé si Robin se equivocó. Es que yo tengo problemas en lectura. No le voy a echar la culpa a él. Pero el punto es que él se rió de sí mismo. Yo probablemente creo por la cara de sorpresa que estoy viéndole. Es que él no se esperaba que le dieran... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que sí estaba planeado el empujón y la caída en el sofá. O sea, pero no la caída al piso donde se dio en el pulmón heavy. El pulmón la rebotó aquí en el piso. La asiática le traía, lo estoy hablando. La asiática le traía a veces gay. Es un empujón. Mira, las mujeres te ponen súper fuertes, la guantú, cuando es cosa de amor y odio. Así que ahí tiene que algo súper raro. Hay algo. Porque eso fue una fuerza como Hulk. Un amor no satisfecho. Verdad, no correspondido. O mal correspondido. Porque no todo está correspondido, no sabemos.